Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Es como olvidaré Pueden borrarme Pueden borrarme Pueden borrar mi memoria Pueden romcarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba. Para que no te marcharas, como olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba, para que no te marcharas, como olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pueden borrar mi memoria Pueden borrar mi memoria